La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia del Evangelio en tu vida. Nos encontramos en este tiempo pascual, 50 días de Pascua, que se celebran como un solo día de fiesta, incluso el domingo, porque la cincuentena pascual es el gran domingo, el domingo del Señor, día de júbilo y de gozo. Y hoy el Señor nos dice en su palabra que tenemos que nacer del espíritu, nacer de lo alto. Nacer de lo alto significa nacer del espíritu. Y nacer del espíritu significa hacer el bien, donde quiera y a donde vayas. Por eso, dice Jesús, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El que nace del espíritu es igual, sopla haciendo el bien donde quiere y a donde vaya. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a preguntarnos hoy, ¿dónde estamos haciendo el bien? ¿Dónde queremos hacer el bien? ¿Y dónde parece que no queremos o nos está costando hacer el bien? Porque, perdonen la redundancia, pero hacer el bien es nacer del espíritu, es nacer de lo alto, es permitir que Dios nazca en mi vida. Y si te está costando hacer el bien en todas partes, y solo lo haces en algunas pocas, quiere decir que Dios todavía no ha nacido en ti. Permite que el Señor nazca, o mejor dicho, permite que el Señor resucite en tu vida, y tú resucita junto a Él. Dios te bendiga, no olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca, porque esta cuarentena es un tiempo especial para resucitar y nacer de lo alto con Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.